Aquí me presenta muy bien, soy Alex Oliver Vázquez, estudia en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Y en el año pasado, hace cuatro años estudia en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía es un amigo de diferentes partes, tanto de otras culturas y también de Naubo. Y en el año pasado, relacionamos con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y así, de esa manera, nosotros tratamos de buscar esa relación, ese contacto con diferentes culturas. Porque hay que no promueven dentro de la universidad, porque no hay estudiantes, y ese rol no cumplen, y no hay que ir a un currículum con el Yucate para que no hay relación con la Universidad Nacional Intercultural. Y por lo tanto, yo tengo que ir a un currículum con el séptimo ciclo, y estoy esperando, más nuestro octavo ciclo. Y bueno, pues, mi jazgo recupir aquí, aquí es nuestro motivo, porque es nuestra situación, es nuestra situación difícil, pero nuestra situación sobre sale. Bueno, a través de la educación, la educación no se va a ayudar a la educación. O sea, para bien de nuna, para la forma de la educación. Porque la educación, tanto en la sociedad, no necesitan a veces en las comunidades nativas. No solamente en las comunidades nativas. Y nuestra comunidad, las comunidades nativas. Y no solamente en las comunidades nativas que están inundaciones. Porque la educación, la educación, la educación y la educación, la educación. No solamente en las comunidades nativas, sino que en las ciudades. y también en las ciudades. ¿Por qué no competir con Utsabubi? Porque nosotros tenemos la capacidad y para eso que nosotros preparamos. Mi experiencia ganó a través de Jahaugui mi unanite, pero Jahaugui como estudiante, porque el pueblo nos necesita, la sociedad nos necesita. Porque nosotros como personas como juni no hay colaboradores dentro de la sociedad. Porque como ciudadanos debemos de asumir con responsabilidad y también de esa manera estamos colaborando en un país, en nuestra sociedad. Y Jahaugui con una manera de pensar y sé que voy a lograr y voy a ayudar. Cuando yo tengo que asumir con mucha responsabilidad. Y Jahaugui con una breve historia. Cuéntanos en la hora de la noche. Encuentramos Rama Shikubi después de mucho tiempo con la lluvia. Encuentramos Rama Shikubi después de mucho tiempo. Encuentramos en el primer día. Comuneros, la población, las calles y un muy diferente. Después de mucho tiempo regresamos. las casas, hay un poco de cambio después de mucho tiempo. Bueno, pues hay una breve historia acá. Bueno, pues humilde, pero bueno, tengo metas que lograr y debo cumplir mis sueños. Gracias por ver el video.